¿Qué pasa con mi vida cuando no quedan fuerzas y no existe palabra ni final? Los sentidos que me engañan al traicionarme el corazón Solo barreras que aprisionan mi pesar Al oscurecerse mis metas, mis deseos Como arena en mis manos veo caer Desplomarse silenciosa entre sollozos y reír Mi triste vida descubierta a tu poder Eres mi confianza Eres mi deseo Eres viento recio que estremece el alma Calma mi dolor Eres santo y fuerte Eres mi refugio Es mi fe certeza que tu brazo fuerte me ha de sostener No existe en la tierra consuelo ni alivio Que pueda mis problemas aliviar Que vea en lo profundo Y en lo secreto descubrir Que entienda todo mi latido Y palpitar No existen secretos No existen dominios Que no puedas con tus fuerzas liberar Se cae toda cadena Pues tú me libras de prisión Es imposible tu grandeza comparar Eres mi confianza Eres mi confianza Eres mi deseo Eres mi deseo Eres viento recio que estremece el alma Calma mi dolor Eres santo y fuerte Eres mi refugio Es mi fe certeza que tu brazo fuerte me ha de sostener Eres mi confianza Eres mi confianza Eres mi deseo Eres mi deseo Eres viento recio que estremece el alma Calma mi dolor Eres santo y fuerte Eres mi deseo Es mi fe certeza que tu brazo fuerte me ha de sostener Tú eres mi confianza Señor ¿Lo entiendes? Gracias por ver el video.